No puede ser que te encuentres cansado en que te vas a ir Cada día que pasa aumenta a mi sufrir Todas las noches eternos pasos sin poder dormir Pensando en mi palabra que pueda yo decir No creo yo que tú seas sincera en dejarme así Como un pobre tonto tú me dejaste a mí Siempre pensé que serías tu piel y me fallaste a mí Pero tus falsedades me han hecho ya sufrir No puede ser que te encuentres cansado en que te vas a ir Cada día que pasa aumenta a mi sufrir No creo yo que tú seas sincera en dejarme así Como un pobre tonto tú me dejaste a mí Como un pobre tonto tú me dejaste a mí Como un pobre tonto tú me dejaste a mí